Bueno, estamos en Codillero y esta es una vista de lo que es el puerto y el faro. Al faro nos vamos a ir acercando, bueno, nos vamos a ir acercando hacia la derecha porque, bueno, vamos a ver. Aquí hay una especie de plazoleta y hay unos chavales, lo que pasa es que nos vamos a estar molestando a los chavales. Entonces, pues claro, nos vamos a acercar por aquí bajando para que veáis, bueno. Bueno, ahí veis una relajante vista de la sola rompiendo contra las rocas y en el lado contrario, en el lado izquierdo, está el faro. El faro que nosotros vamos a ir ahora hacia la derecha para coger la vista del faro. Esto es una puesta inclinada que, bueno, pues, en fin, no quiero deciros nada. Esto aquí, esto lo tenemos aquí hablando. No tengo ganas de oír su conversación de chaveas. Y bueno, es mejor escuchar la mía, ¿no? Y bueno, para que veáis, quizá una cosa, no sé, una cala. Bueno, aquí ese es el faro. Voy a ampliar un poquito más para que le veáis. Bueno, ya lo vais viendo. Voy a ampliar un poquito más aquí. Y este es el faro. Bueno, este, más relajante que los vídeos que os envío del camino. Voy a acercarme otra vez para allá, para que vayáis viendo el resto. Así, bueno, vamos a ver. Nos vamos acercando aquí, con cuidado, hay un montón de piedras sueltas. Aquí, bueno, veis otra vez las ruedas rompiendo contra los acantilados. Y aquí nos acercamos nuevamente, aquí, a este lado, a donde estábamos antes. Y bueno, pues nada, eso es todo. ¡Hasta la recudillera! ¡Hasta la recudillera!